Derivado de una estrecha colaboración que se tiene con la sociedad y en particular con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Raúl Morón Orozco, en compañía del secretario de Bienestar y Política Social Roberto Reyes Cosari, recibió la donación de 5.000 entes por parte de empresas agremiadas a este organismo. Con esta acción, el programa Una Mirada para el Bienestar se verá reforzado en su labor que viene realizando de exámenes diagnósticos en primarias y secundarias en las que un equipo de optometristas detecta alumnos de educación básica con algún problema de visión que afecte su proceso de aprendizaje y se les brinda de un par de lentes de manera gratuita.